Pakistán y China acuerdan fortalecer su coordinación. En el marco de la visita oficial del primer ministro chino Wen Yabao a Pakistán, ambos países se han comprometido a fortalecer su coordinación estratégica, impulsar la cooperación pragmática, así como en la búsqueda conjunta de un desarrollo común. Durante la visita de tres días de duración al país de Asia Meridional, Wen Yabao ha firmado el comunicado conjunto con su homólogo pakistaní, Joe Subraza, en el que, entre otros asuntos, se indica que las relaciones sino-pakistaníes han ido más allá de las dimensiones bilaterales, ya que han adquirido ramificaciones regionales e internacionales que son más amplias. Las dos partes han acordado priorizar la cooperación en la infraestructura, energía y agricultura, así como renovar el programa quinquenal de desarrollo sobre la cooperación comercial y económica. En el apartado tecnológico, la taiwanesa Au Optronics ha recibido la autorización para invertir en China. El fabricante de pantallas planas ha recibido el permiso de la Comisión de Inversiones del Ministerio de Economía taiwanés para establecer su primera planta en China. El objetivo de la compañía es que la nueva planta entre en plena producción en 2012 y así pueda beneficiarse de la creciente demanda existente en China. La nueva fábrica se ubicará en Kunshan, en la provincia de Jiangsu, por un valor de 3.000 millones de dólares. En el terreno bancario, el regulador chino mejorará los servicios financieros en los distritos. La Comisión Reguladora de la Banca de China ha señalado su compromiso de mejorar los servicios financieros en los distritos para apoyar el desarrollo económico local. Para ello, el organismo animará a los grandes bancos comerciales a abrir sucursales en los distritos. El objetivo es garantizar que los residentes rurales tengan fácil acceso a los servicios financieros básicos mediante una ampliación de los canales de recaudación de capital, así como la promoción de innovación financiera en estas zonas. Y ya por último, la China Sinochem ha comprado el 50% de la holandesa DSM. La compañía química de propiedad estatal china ha anunciado que ha llegado a un acuerdo marco con la holandesa DSM para adquirir el 50% de las acciones de su unidad de medicamentos antiinfecciosos y crear una empresa conjunta por 210 millones de euros. Aunque la transacción deberá ser aprobada por las autoridades chinas y también por la Unión Europea de confirmarse la compra alrededor de unos 2.000 empleados de la unidad de medicamentos antiinfecciosos pasarán a formar parte de la nueva compañía.